Llegó de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía, eres epopeya de un pueblo olvidado. Me voy pa' allá y mira como se vea. Llegó de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía, eres epopeya de un pueblo olvidado. Llegó de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía, eres epopeya de un pueblo olvidado. Me voy pa' allá y mira como se vea.